Teje la señora soledad Como las arañas del jardín Todo lo que sabe sin saber Sola en su jaulita sin cesar Su secreto al lado de mujer Teje la señora soledad Teje su misterio la canción A que nadie quede sin cantar Sin bailar un tango en el andén Una melodía elemental Pura sangre, pura bendición Teje su misterio la canción Teje los caminos el amor Para los que saben esperar Unos labios que piden besar Bocas de diamante o de carbón En el mar de la felicidad Teje los caminos el amor Deje la palabra su poder Para acariciar al que no está Para suplicar y conceder Para maldecir y perdonar Para prometer y realizar Deje la palabra su poder Deje la justicia su perdón Deje con ternura de saber Que no hay nada más humano Que no hay nada más humano Que el error Y la maravilla de aprender Con el hilo de la redención Deje la justicia su perdón Deje el pueblo su razón de ser Pura siembra, pura siembra, pura identidad La esperanza de llegar a ser Deje el territorio de la libertad De los que han sido Y los que han de nacer Deje el pueblo su razón de ser Deje la señora soledad Deje su misterio la canción Deje los caminos el amor Deje la palabra su poder Deje la justicia su perdón Deje el pueblo su razón de ser Deje el pueblo su razón de ser Deje el pueblo Deje el pueblo Deje el pueblo su razón de ser Deje el pueblo su razón de ser